Bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos a que se queden con nosotros con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. En este programa tenemos la primera parte de la sesión 4.2. ¿Cómo diseñar colaboración efectiva interinstitucional, regional e internacional para la aplicación de la ley en el financiamiento político? Específicamente, escucharemos al moderador Ricardo García Cervantes, presidente de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, para después continuar con la ponencia de Fernando Jiménez, profesor asociado de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Murcia en España y evaluador de Greco. Acompáñenos en esta primera parte de trabajo organizada por el Grupo de los Estados contra la Corrupción. Greco, comenzamos. Pues muy buenos días a todos. Es el último panel antes de pasar a la clausura de una jornada de varios días absolutamente importante y verán ustedes cuán trascendente es que los organizadores de esta convención hayan tomado este liderazgo y hayan convocado a tanta gente tan importante, tan influyente. Estamos ahora a punto de iniciar un panel, desde mi punto de vista también de los que permiten luego aterrizar los esfuerzos y las reflexiones de estos días. Tiene que ver con la cooperación regional y la colaboración de las instituciones internacionales en la aplicación de la legislación sobre financiamiento político, del dinero en la política. La cooperación regional, la colaboración de los organismos internacionales, es la manera de aterrizar con acciones concretas tantas ideas que han surgido y tantas que quedan todavía para la reflexión académica, para la profundización, la elaboración de leyes y para la gestión propia de los partidos políticos. Pero la cooperación regional y la colaboración de instituciones internacionales es una manera de materializar este deseo. Es para mí un verdadero privilegio, un honor, no sólo que me hayan invitado con la representación de una organización de carácter global, que luego describiré, pero por ahora lo primero que tengo que hacer es decir el honor que me representa el poderles en un momento más ofrecer la palabra a muy distinguidos personajes involucrados en la cooperación internacional, expertos en la materia, representantes de organizaciones que son cruciales en la consolidación democrática y particularmente también en la lucha contra la corrupción en materia política. Tengo el gran privilegio de presentar a don Fernando Jiménez Sánchez. Tienen una hoja, todos ellos una hoja de vida que nos tomaríamos buena parte del panel si la leyera. Simplemente voy a decirles que son expertos, que en sus presentaciones ustedes se podrán dar cuenta de ello, pero además simplemente decir que don Fernando Jiménez Sánchez es profesor asociado en ciencias políticas, pero lo más importante es que viene en representación de Greco, este grupo de países que se encargan también, de alguna manera, de hacer evaluación y él es un evaluador de Greco. Y la Sharma, que viene de Nepal, es una mujer con gran experiencia y gran trayectoria, ella actualmente forma parte de la Comisión Electoral de Nepal, su presentación seguramente nos va a enriquecer a todos. Y a don Francisco Guerrero Aguirre, amigo muy querido, que simple y sencillamente es ahora el secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos. Un panel en el que la cooperación internacional de carácter regional, de carácter global, puede, de alguna manera, representar la diferencia entre tener una idea y pasar a una acción. Yo creo que el tema que nos ha convocado está requiriendo de acciones, porque ya ha quedado muy claro que está rico de ideas. Yo, sin más, voy a ofrecer la palabra. Yo quiero decir que fui invitado a moderar esta mesa, muy inmerecidamente en mi persona, pero creo que también el reconocimiento del esfuerzo de una red global de parlamentarios y exparlamentarios que de manera individual se han asociado a una organización para combatir la corrupción. En el panel anterior, en esta misma sala, se hablaba del sistema de sanciones y se preguntaba, como la pregunta central del panel, cuáles son los valores jurídicos, cuáles son los valores que deben de tutelarse o protegerse por lo que hay que poner sanciones a quien viola la ley y a quien introduce ilegítimamente, ilegalmente, recursos a las campañas. Pues el valor fundamental, el valor central es la legitimidad democrática. Las elecciones son para que la autoridad tenga legitimidad. Y de la legitimidad viene la confianza, la filiación de los gobernados con sus gobernantes. Si en el principio de generación de la legitimidad hay una ruptura por la introducción de prácticas corruptas, ilegales, de recursos y de financiamientos provenientes de intereses absolutamente contrarios al interés de la sociedad, como puede ser el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, pues lo que se está vulnerando es el principio esencial, que es la legitimidad. Y si de la legitimidad necesariamente se va a derivar la desconfianza, la lejanía entre el gobierno o los gobiernos y los gobernados, pues hay que incrementar las capacidades, hay que generar nuevas actitudes y hay que tener soluciones para los problemas que ya han sido analizados. Por eso, GOPAC, la organización que represento y que modera esta mesa, pues es una organización de ciudadanos que tienen el cargo o lo han tenido de representantes populares, pero que no son ciudadanos comunes, por lo tanto no es una ONG ordinaria, pero tampoco representa a los gobiernos. Es ese híbrido que yo sí quiero decir que reconocemos simplemente la invitación a moderar este panel como un estímulo para todos aquellos que desde la vida del Parlamento en los congresos hacen un esfuerzo por combatir la corrupción y ahora la corrupción que lesiona al principio fundamental de la democracia, que es la legitimidad en las autoridades. Y sin más, le ofrezco la palabra a don Fernando Jiménez Sánchez, la dinámica será que tomen unos brevis minutos, no más allá de siete minutos, ocho minutos, una presentación que ya tienen preparada, principalmente desde el enfoque de la organización que representan, posteriormente entre el propio panel hagan una dinámica de cuestionamiento y de observaciones, preguntas, para luego el panel se someta también a las preguntas y a las inquietudes de nuestra audiencia. De tal manera que don Fernando Jiménez, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a estar aquí con ustedes. Es un gran honor. Y es un gran honor, además, estar aquí representando un experimento, una organización como Greco, que me parece un experimento realmente interesante. Es un experimento que no tiene muchos años, que fue puesto en marcha en 1999, pero que ya está dando una serie de frutos que merece la pena comentar y echarle un vistazo. Toda la información que yo les voy a dar, que va a ser poca en el poco tiempo disponible, y por tanto me siento un poco turbado sobre si voy a ser capaz de tratar con justicia la experiencia, describirles con justicia la experiencia, la tienen en el sitio web de Greco. Si ponen en Google, por ejemplo, Greco y Consejo Europa, Council of Europe, Greco, les lleva directamente al sitio web de Greco y tienen toda la información disponible. Ahí todos los informes de evaluación que ha hecho Greco, los informes de conformidad sobre cómo avanzan las evaluaciones, todos los documentos que justifican el trabajo de Greco, los documentos que fijan los principios que Greco trata de monitorizar, monitorear. Todo eso lo tienen en el sitio web de Greco. Y bueno, con eso, si tienen la paciencia de echarle un vistazo y simplemente mi charla sirve para despertarle su curiosidad sobre este organismo, pues ya me daría por satisfecho. Bueno, Greco es un organismo que depende del Consejo de Europa, es un acuerdo ampliado dentro del Consejo de Europa. Como sabe usted, el Consejo de Europa es más conocido que Greco. Fue puesto en marcha después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo fundamental de fomentar la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en todo el territorio europeo. Esto fue en 1949. Realmente, hasta la década de los 90, el Consejo de Europa no se va a ocupar realmente de la corrupción. Pero a partir de los 90 empieza a ocuparse de la corrupción. Probablemente, junto con la OEA, son las dos organizaciones internacionales pioneras en prestar atención a la corrupción, viendo que efectivamente la corrupción era una de las principales amenazas para la legitimidad de los sistemas democráticos, la pervivencia y el buen funcionamiento de nuestras democracias. Lo que hizo a partir de los años 90 el Consejo de Europa fue desarrollar un plan de acción contra la corrupción que incluye un enfoque múltiple en esta lucha contra la corrupción, que incluye básicamente tres pilares. Un primer pilar que es la fijación de estándares, la fijación de estándares comunes a todos los miembros de la organización. ¿Qué hay que hacer en temas de política anticorrupción? ¿Cuáles deben ser los valores, los principios que deben guiar la lucha contra la corrupción en todos los Estados miembros? Un segundo pilar tiene que ver con la asistencia técnica, prestar asistencia técnica a aquellos Estados miembros que soliciten la ayuda para poder progresar en la lucha contra la corrupción. Y un tercer pilar, y es el que me voy a detener, es el monitoreo de hasta qué punto los Estados miembros del Consejo de Europa y luego de lo que va a ser este acuerdo ampliado, se iban acercando o no a esos estándares comunes que el Consejo de Europa iba fijando. ¿Están progresando los países miembros en la lucha contra la corrupción? Había que medir eso de alguna manera. Bueno, para eso se creó Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción, que tiene la peculiaridad, tiene varias peculiaridades, pero una de ellas es que no está cerrado solo a los países que son miembros del Consejo de Europa, sino que cualquier país puede pertenecer a Greco. De hecho, en estos momentos a Greco pertenecen 49 Estados miembros, 49 países, de los cuales 47 son los que pertenecen al Consejo de Europa, todos los miembros del Consejo de Europa están ya en Greco, y además hay dos países que no son miembros del Consejo de Europa y, sin embargo, están también en Greco. Uno de ellos está en territorio europeo, es Bielorrusia, pero no es miembro del Consejo de Europa, y el otro es el caso de Estados Unidos, que es especialmente interesante, porque Estados Unidos está en Greco. Bueno, ese acuerdo ampliado está abierto al resto de países, países que reconozcan, que asuman los estándares comunes que va fijando el Consejo de Europa en la lucha contra la corrupción y, particularmente, los dos estándares fundamentales, que son los convenios, el convenio penal y el convenio civil contra la corrupción, que fueron aprobados en 1999. Bueno, en esta línea de fijación de estándares, en 2003 hubo una recomendación, es el nombre técnico de este tipo de soft law, hubo una recomendación que se refería directamente al tema de la financiación de los partidos y las campañas electorales, y a la necesidad de introducir transparencia en la financiación de las campañas y los partidos. Bueno, con esos estándares exclusivamente para financiación de partidos, una de las rondas de evaluación de Greco se ha dedicado al tema de la financiación de los partidos, es, en concreto, la tercera ronda de evaluación de Greco. Es decir, Greco funciona seleccionando un tema, de la pluralidad de temas posibles de la lucha contra la corrupción, selecciona un tema y ese tema es evaluado en cada uno de los países miembros de Greco. ¿Cómo está ese aspecto determinado de la lucha contra la corrupción en cada uno de esos países? Bueno, en la tercera ronda se asumió el tema de la financiación de los partidos y, a partir de ahí, lo que hace Greco en cada una de estas rondas es hacer un informe de evaluación para cada uno de los Estados miembros. Y ese informe de evaluación incluye, al final, una serie de recomendaciones. Esas recomendaciones son de obligado cumplimiento para los Estados miembros. Esta es una de las partes también interesantes de este papel que desempeña Greco. Los Estados miembros se comprometen, una vez que entran en Greco, a que las recomendaciones que se le hagan tienen que asumirlas. Bueno, Greco le da un plazo para que el país vaya cumpliendo con esas recomendaciones y no se queda solo en esa oferta de recomendaciones para cada uno de los países, sino que hay un segundo proceso después del de la evaluación, que es un proceso de compliance, de conformidad con esas recomendaciones. Greco estudia hasta qué punto los países están cumpliendo o no con esas recomendaciones. Y, a partir de ahí, bueno, hay una serie de incentivos, de estímulos para hacer que los países vayan progresando en su lucha contra la corrupción. ¿Qué podemos decir muy brevemente, porque creo que casi he consumido mi tiempo, muy brevemente sobre los resultados en concreto de esta tercera ronda por lo que se refiere a la transparencia y la financiación de los partidos? Pues es una de las rondas, desde un punto de vista cuantitativo, que menos éxito ha tenido en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones por parte de los Estados miembros. Aún así, hay un 45% de las recomendaciones que han sido cumplidas satisfactoriamente por los Estados miembros. Eso no es, no me parece que sea una cifra, digamos, despreciable, sino todo lo contrario. 45% de estas recomendaciones se han cumplido satisfactoriamente, 30% se han cumplido de manera parcial y un 25% no se han cumplido en absoluto. Si miramos ese resultado por países, resulta que tenemos una distribución muy desigual. En los resultados que han alcanzado los países, en algunos casos, hay países que están por encima del 90% de cumplimiento de las recomendaciones y otros países que no llegan prácticamente al 10% del cumplimiento. Es decir, que hay ahí un fenómeno a analizar con detalle de qué es lo que está ocurriendo, por qué hay países que tienen más capacidad para cumplir con estas recomendaciones y países que presentan una resistencia mayor. Bueno, es un tema que podemos incluso tocar luego en el tiempo de preguntas. Lo que sí me gustaría resaltar es que este papel de Greco, evidentemente no puede verse, y con esto termino, no puede verse como una panacea para la lucha contra la corrupción, para la mejora de nuestros sistemas de financiación de partidos. No es la solución que nos vaya a garantizar que solucionemos el problema de hoy para mañana, pero sí que abre la posibilidad de introducir palancas de cambio, empujones dentro de los países. La evaluación de Greco es hecha por alguien que está al margen de la política nacional, que hace una evaluación neutral desde el punto de vista político, muy sólida desde el punto de vista jurídico-político, y que sirve muchas veces para darle un impulso a los reformistas que hay dentro de cada país. A los sectores reformistas en la política, pero también en el sector de las ONGs, en el sector de los medios de comunicación, en las universidades. Tener este informe de Greco con las recomendaciones de Greco muchas veces empuja en los distintos países debates y sirve también para aumentar la conciencia sobre la necesidad de la lucha contra la corrupción, y además da una serie de orientaciones un poco más precisas de por dónde deberían ir los tiros si queremos mejorar la posición de un determinado país. Bueno, en ese sentido me parece que la experiencia de Greco es una experiencia realmente interesante. Con eso no consumo más tiempo. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Le pediríamos ahora, en el entendido de que son intervenciones de alguna forma iniciales, provisionales, para luego ir enfocando particularmente a la difusión de la colaboración puntual que se puede esperar en mecanismos regionales o globales y de diferente índole, inclusive o incluyendo de manera muy importante a las organizaciones de la sociedad civil en un intercambio y en una interacción con las organizaciones internacionales formales, digamos. Y quiero ofrecerle el uso de la palabra a Ila Sharma, que también presentará una visión, una experiencia desde su propia trayectoria personal, pero ahora como una funcionaria en la Comisión Electoral de Nepal, y tiene el uso de la palabra. Gracias, Ricardo. Bueno, tengo seis diapositivas y voy a hablar en inglés. También dependo del papel que tengo aquí enfrente para que no me salga del tiempo que me dieron. El tema que me pidieron presentar fue regular las finanzas políticas en el sureste asiático y el rol de FEMBOSA. En las sesiones pasadas de ayer y del día anterior, hemos establecido ampliamente la importancia de atender la influencia del dinero en la política. Y la experiencia ha sido muy útil en mis horizontes personales. La transparencia, las declaraciones, la honestidad y la rendición de cuentas son todas importantes para que una democracia no tenga intereses angostos. Debemos de establecer esfuerzos de cooperación que nos ayudarán a combatir este monstruo y vicio monstruoso siempre prevalente que atenten contra las mujeres y la democracia. Debemos de regular de manera más efectiva. Y mi trabajo es iniciar la discusión para establecer más colaboración internacional. Déjenme darles un contexto del sureste asiático, porque como región somos mal representados, somos una minoría. Hay una identidad pan asiática usualmente. Muchos de los países integrantes del sureste asiático fueron antiguas colonias antes de independizarse. Nepal no fue colonizado, pero hay ocho países del sureste asiático que tienen pasado colonial. Los sistemas políticos en el sistema han establecido diferentes tipos de gobierno, monarquías, poder del ejército, democracias. No obstante, hay democracia todo a lo largo del sureste asiático, lo cual ha ayudado al crecimiento económico. No obstante, hay mucho gasto en el crecimiento del ejército más que en el social. La política involucra mucho poder alto y hemos visto violencia, crimen en sistemas electorales. La participación política de los marginalizados y las mujeres es pequeña. A pesar de tantos experimentos políticos en el área, algunos expertos han dicho que la democracia no es sólo una manera de controlar los gobiernos, sino para evitar colapsos. Tenemos que mantener esto en nuestros corazones cuando hacemos nuestro trabajo en el área electoral. No todo es tan pesimista en el sureste asiático. Hay esperanza, hay estados que han dado pasos para establecer instituciones más demócratas y asegurar más pluralismo político. Y la esperanza más grande para la democracia es las elecciones periódicas de alta calidad. Así es como nos vemos en el mapa, el sureste asiático se extiende hacia el sur en el océano Índico. Las fronteras son el Himalaya, Afganistán y el océano Índico, la frontera Bengalí en el este, el desierto que se comparte con Irán. Y esta región fue el lugar de nacimiento de dos grandes religiones del mundo, el hinduismo, el islam y el budismo, que son las tres más prevalentes. Pero Bután y Sri Lanka tienen una libertad de religión, otros países son musulmanes. Entonces, Nepal es un reino y actualmente estamos decidiendo cómo llamarnos en nuestra constitución. ¿Por qué FEMBOSA, que es el foro de gestión de cuerpos de elección del sureste asiático? Hay unidad y fortaleza. En relación con lo que dijo el doctor Kuraishi ayer, podemos encontrar refugio y fuerza a través de la construcción de mandatos fortalecidos. En el sureste asiático hay cuerpos de monitoreo muy importantes que son autónomos y que funcionan de manera independencia a los gobiernos y a la influencia política. Este rendimiento se evalúa de manera muy alta en el sureste asiático y se rige o se enfoca en el análisis del financiamiento político. Son muy simbólicos para el público y para los medios. Esta independencia que tienen varían en práctica, pero son muy importantes para la gente. Tienen que recordar que de donde venimos somos un cuerpo de control y regulación que tienen funciones casi como las de un tribunal, que pueden incluso emitir leyes o borradores de leyes que pueden convertirse en enmiendas y derechos plenos. Si tenemos que reformar algo, el cambio tiene que venir de nosotros, de nuestro cuerpo regulatorio. Y siempre tratamos de cerrar brechas entre la administración del día a día y la búsqueda del éxito. Hay una noción prevalente de crecimiento constante. Y cuando estas organizaciones de regulación se convocaron por primera vez, se emitió la ley FEMBOSA o la Carta Constitutiva de FEMBOSA en esta reunión del 2014 en Katmandú para regular las elecciones justas. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!